¡Suscríbete al canal! Tiene un planteamiento diferente al que normalmente todos utilizan con la selección, enfrentando al favorito de Vaní, Morenito. Tiene el corazón de Vaní, todo el sur apoyando a Morenito, mientras que en el chat vemos gran presencia de líderes. Allen, ¿qué crees que podemos esperar de estos rivales que ya se han visto durante los últimos dos partidos? Y yo creo que saben perfectamente cómo ajustarse ante los ataques y cómo también plantean la defensa a los jugadores. Dejeme entrar porque me mandaron un par de internet tan malillo. Yo te puedo decir que aquí yo estoy viviendo el terreno de juego que está en perfectas condiciones. Estamos narrando desde el H-Qioma que tuvimos desde el principio. Estamos con el terreno en perfectas condiciones. Está cayendo la noche. Parece que estamos en Francia porque ambos conjuntos van a utilizar a la selección francesa. Señores, tú una chelcha, de verdad. Y si yo me meto en el personaje es porque quiero que de verdad ustedes la pasen muy bien. Damaso y Jorge Allen también compartiendo sus hogares. Y espero, de verdad, de verdad, de verdad, señores, con todo el cariño del mundo. Yo estoy ya, Reddy. ¿Y nos vamos? Yo estoy adentro. Sí. Bueno, hay que ver. Entonces arrancamos. Arranca atacando a la selección francesa que viste de blanco en esta oportunidad de derecha a izquierda. Y Francia frente a Francia. Vaya final, ¿eh? ¿A quién irán los franceses? ¿Le digo? Al azul o a los blancos. Está muy fácil esa pregunta. Bueno, vamos a ver qué no. Y ojo con esa, ¿eh? Tenemos que el líder está jugando de azul, blanco y rojo. Otra de las razones, Damaso, por la que me vestí de gala. Es para que el líder me coja en serio y me mande la foto, que no me la han mandado todavía. Pero qué barbaridad. Pero qué barbaridad, señor Cuadra. Vamos a concentrarnos en esta gran final. Vamos a dejarle eso al chat, que está en fuego. Bueno. Vanille contra los seguidores. Oye, Vanille completo, el sur. Enfrentando a los seguidores del líder en el chat. Kanté. Toca Dembélé de primera. Vamos a ver qué nos trae Kanté. Ahí está en golo. Sigue en golo. Se junta con Dembélé. Ahí la tiene Antoine. Viene ahora Paul Pogba jugando de taquito. Así le gusta jugar también en la vida real. Tocando Coman. Otra vez Kanté. ¿Por qué no le pega Kanté? Porque no sabe. ¿Seguro? Dembélé. No sabe, no. Es lo más difícil en el fútbol. De vez en cuando se le pegan unos zapatazos. Sí, pero si supiera pegarle, vale 100 millones. Seguimos entonces con la acción de este partido. Sí, señor. Ataca el equipo de blanco. Mbappé. Muy retrasado Mbappé. La media vuelta. El mejor estilo iniesta. Kanté. Tocaba de primera. Ahí la tiene Paul Laville. Coman. Todo para atrás. Bien paradito el equipo de azul. Y agárrese porque viene Pogba. Ale, me parece que tenemos al reportero desde el terreno de juego. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice Avelino Cuadra desde el terreno. Todo bien por aquí, señores. Todo bien. Los ánimos caldeados. Francia contra Francia. Azul contra blanco. También hay un choque. Nos dicen por ahí en las redes sociales y en el chat de Blinky Sports RD de regiones. Por allá anda el sur combatiendo contra nuestro amigo el líder. Yo sigo esperando la foto del líder. Adelante, compañeros. Ahí está Morenito, vale. Tarde o temprano la mandra. Que no se mortifique. Kanté. A ver qué hace Antoine. Bien defendido por Hernández. Ahora la tiene Kanté. A correr por derecho, Smane de Mbally. Muy criticado por su trabajo en el Barcelona. Pero en este torneo de Blink Sports RD. Ha sido junto a Mbappé una de las figuras. Kanté. Me atrevo a decir que junto a Ben Yedder han sido los jugadores importantes. Para que el líder llegue a la gran final. De este Blink de la Hava. Está el primero. Está, 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 está. Ah, Hugo Lloris. Excelente la chique de Hugo Lloris. Y esto sigue al minuto 27, cero por cero. Le va a pegar Griezmann. Sigue Griezmann. Parecía penal. El árbitro deja seguir. Y ahora Lucas Hernández que juega por derecha. Dembélé. Qué raro se ve Dembélé con el ocho. Pogba. Griezmann. Largo el pase. Ahora por el sector derecho que tiene Mbappé. Se corre, corre, Caminos. Mbappé. Un amague por aquí, un amague por allá. Sigue Mbappé. No se anima a tirar el centro. Gana por línea de fondo. Tiro de esquina por la derecha, damas. En breve, en breve vamos a tener el reporte nuevamente desde el terreno de juego. Parece que tiene opciones de primera mano el señor Abelino Cuadralen. En el terreno de juego, damas, hay problema. Problema sé, tío. A ver. Hay problema desde el terreno de juego, sinónimo de que hemos trabajado mucho. El aire ha dejado de enfriar. Pero tiene dos días, encendido. Demasiado bueno salió. Todo bien desde aquí abajo. Didier de Champs de azul, Didier de Champs de blanco, dirigiendo a sus vilos. Todavía ningún jugador calentando. No se ha aproximado ningún cambio hasta el momento. Se han jugado ya 36 minutos de este primer tiempo. Francia del líder y Francia de Mornito. Sin goles hasta el momento. La gran final de este Blink in the House. Que usted sintonice en vivo junto a Jorge Alembaos y Damos de García. A través del canal de Twitch Blink Esports RD. Recuerden, seguir las cuentas de redes sociales en Instagram, arroba Blink Esports. Hay todas las informaciones porque mañana hay más torneos de Blink con el NBA 2K. Adelante compañero. Muchísimas gracias Abelino. Y ojo Ale que puede estar el primero. El derechazo. Gol. Por parte de la selección francesa que emite de blanco. Y en este primer tiempo con ese zapatazo inatajable para Hugo Lloris. Mbappé pone el 1 a 0. Morenito, señores. Y Vaní se quiere caer. Se quiere caer Vaní con ese golazo de Kylian Mbappé. 1 a 0 está ganando esta final el señor Morenito. Dice que hay gente en la calle celebrando. Y que cuidado que lo pueden trancar con el toque de queda. Yo lo que quiero saber es cuándo la caravana. ¿Qué dónde están? Están diciendo en el chat. ¿Qué dónde están? Que no los vemos. Ey, ey. Es que... No me voy a callar. Ahora vamos a eso. Ya ataca Paul Pogba. Con Guzmanes de Belén por derecha, Jorge Alengo. Así es. Está por terminar esta primera mitad. Morenito ganando Mbappé. Se le han puesto difícil al líder, pero él dice que el segundo tiempo es el de él. Y Morenito, claro está, dice que no. Que este torneo, que así termina la primera mitad. Ventaja para Morenito. Gol de Mbappé de este señor que está en pantalla. Así que con ese tanto de Kylian Mbappé. Una pisadita entrando al arco y de derecha. Al arquero Hugo Lloris está dominando Morenito. Uno por cero esta gran final. A ver cómo ajusta el líder. Ha sido el favorito del pueblo hasta este momento. Pero se está topando con un jugador que lo está dejando todo en la duela digital. En esta noche preciosa de fútbol. Continúa la acción y yo los dejo con la voz del narrador de Quisqueya, Jorge Allen Bauer. Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo. Toca Morenito con Pogba. Mendy. Ahí la tiene Pogba. Nadie ha usado Kylian Mbappé. Y cambios realizados en este medio tiempo. Antoine. Morenito, Damaso y Jorge Allen que jugó. Está desde la primera ronda. Le ganó en primera ronda a Helio Paz 104. Luego tuvo que enfrentarse a Cep Suero. Le ganó también a Cep Suero. En la tercera ronda jugó contra Dopaminade. Ahí le ganó también. Luego en cuartos de final Gordito Plus que ha yo derrotado ante Morenito. En semifinal le ganó a Plas de Pes. Y ahora le está ganando al maldito líder en la final. Es el partido número 6 de Morenito en esta tarde. O sea que ha tenido que escalar desde los inicios del torneo para llegar a esta gran final el joven del sur, Morenito. Ahí está. Otra vez Kante sale jugando con muchísima tranquilidad. El equipo que dirige el Morenito. Por su parte Jorge Allen, en el líder había ganado un bye para empezar desde la segunda ronda. Ahí se enfrentó a Isael Pena 19. Le ganó. Luego llegó con Fritz para ganarle en tercera ronda 1 por 0. Pero se tocó entonces en octavo de final frente al hombre trending, el más bloqueado. Ahí le ganó también al maldito líder que jugó la semifinal en los cuartos de final ante Estebancito derrotándolo. Y dejó atrás en semifinales a El Pomposo para llegar a esta final que estamos disfrutando. Morenito frente al maldito líder en este blink in the house. Hasta el momento lo va ganando Morenito 1 a 0. Ojo que se equivoca Alex y puede estar el empate. Atención que está Griezmann, 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 Griezmann. Lidl, llegaba el englega. Gol de Dembélé. Y así el Lidl lo empate en este segundo tiempo cerca del minuto 60. Y tendremos un final de infarto, señores. ¿Dónde están? Aquí estamos. Se confiaba Berlino y Jorge Allen en la salida del balón Morenito. Y aparece la viveza de Griezmann. Recuperar la pelota, el rechace. Y luego entonces aprovecha a Usmane Dembélé. Que ha sido el jugador más valioso para el líder durante todo el torneo. Esta final, merecidamente, está 1 a 1. Bueno, ¿y ahora? Me gusta decir Amosso. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Y ahora? Ahí la tiene Lucas Hernández tocando con Canté. Ahí la tiene en golo. Ahora para Pogba. Hace falta Matuidi en esa mitad de la cancha. Antoine. Tocando ahora para Pogba. Bueno, el quite por parte de Canté. Arranca Pogba. La pide por izquierda. Ese es Coman. Bonita la pared. Excelente. La intersección por parte de Baran. La pide por Antoine. Y tendremos reply en la final también. Un refresh ahí. Un refresh, compañeros. Sí. Espérense, espérense. El internet también se cansa, ¿eh? Y más ahora. Sí, usted se imagina este confinamiento hace 20 años. ¿Qué lo parió? Hablando por mini mensaje. La toca como puede, Morenito, Ale. Ahí está la tira Antoine. Así es. Tratando de pisar área rival del Morenito. Bien, Pogba. Estaban bien parados los cuatro del Lidl en esta oportunidad. Coman. Ponla a correr a Coman. Ponla a correr. Ponla a correr. No me hace caso. Prefiere pisarla y a jugar atrás con Hernández. Coman. Ahora sí, ponlo. Prefiere ahora por el centro. Jugando por dentro. Mbappé. Ahí está Kylian. Antoine. Mbappé. Está el segundo. Está, 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 está. Excelente la chica de Hugo Lloris. Tiro de esquina. A ver qué nos trae el Lidl. A balón parado. No hemos visto todavía el primer gol. De pelota detenida. Bueno, ahí está el tiro de esquina. Coman. Labor defensiva. Mendy. Mendy. Largo el pelotazo. Con espacio para Coman. Bonito el control. Hace la pausa. Y se lo lleva por delante. Se lo come prácticamente Mendy. Dembélé. Pogba. Lucas Hernández. Coman. Y Kante. Dembélé. Dembélé. Otra vez con Kante. Van pasando los minutos. No tiene reporte. Tiempos extras. Tiempo. de momento. The malito three. Tampoco el malito Lidl. Tampoco el partido. Tampoco el partido. Tampoco el partido. Tampoco. ¿Cuál es el champ? ¿El champ de Lidl o el champ de Morenito? ¿Cuál de los dos? Ambos, ambos lo saben, ambos lo saben y yo aquí desde el terreno de juego seguiré practicando con mi control porque me he trazado una meta de aprender a jugar FIFA para participar en el próximo Blink in the House que van a ser los amigos de Blink in Sports Riddles Ahí está Hernández bien pegadito a la banda está Coman Hernández anticipación por parte de Barana vamos por el minuto 87 pedían la falta, deja seguir el árbitro el Lidl el Lidl el Lidl el Lidl el Lidl el fuego sagrado fuego sagrado anda, anda Jorge Allen ojalá ahí taquelá toda la 6 de noviembre se estaba preparando para celebrar con el Morenito pero en el peaje si en el peaje el Lidl le ha dicho que no que no y está ganando el partido 2 a 1 este gol ha sido lapidario sepulturero como dice Don Osvaldo Rodríguez y Jorge Allen en el terreno de juego se reportan cambios está De Chams llamando a la desesperada a sus jugadores de recambio va a por todas quiere meter toda la carne en el asador para el equipo del Morenito buscar el empate le queda una posesión más prácticamente a la Francia del Morenito para buscar el empate de momento el gran campeón va a ser el líder la gente lo quería y a mí por fin me van a mandar mi foto su foto bueno hay que publicarlo aquí y ahora ahora si toca saque si quiere ganar y ahí Jorge Allen así finaliza esta gran final victoria del líder con remontada incluida 2 a 1 sobre Morenito tenemos el primer campeón de este Blink in the House torneo de FIFA